Bienvenidos a Gallery Nights TV. Hoy dialogamos con un artista plástico, fotógrafo y videoartista, Charlene Henson. Nota. Mi nombre es Charlene Henson, soy fotógrafo, videasta, viajero y vamos a arrancar con un angular. Para mí la fotografía es un medio como cualquier otro que utilizo cuando me resulta cómodo. En general en mis viajes utilizo tanto el video como la fotografía y también uso la música que rescato de cada viaje para componer. Vamos con un tele. A mí me interesa el ser humano. En general lo que intento en mis viajes es ir a los extremos del mundo, a distintos desiertos, esperar grandes tormentas y contraponer al ser humano con el universo que lo rodea. Habitualmente trabajo en comunidades indígenas, aunque no solamente. Y lo que me interesa es esa lucha o esa tensión que existe entre el universo y el ser humano. En general espero que el lugar estalle. Para eso me quedo uno o dos meses, tres semanas en cada lugar esperando que el ambiente empiece a cambiar. Y habitualmente cuando uno espera en algún momento explota. Necesito para trabajar lugares mágicos. Habitualmente hago un research de un año para cada desierto y cada lugar. Y espero que arribara a la magia propia de ese lugar. Habitualmente eso se da con la relación entre los indígenas del lugar y las grandes tormentas que se desarrollan. Los momentos de mayor incertidumbre son los momentos donde aparece la magia con mayor potencia. Eso es lo que busco en cada uno de estos sitios. Vamos con un normal. Una vez que defino que este va a ser el lugar y este va a ser el tiempo, empiezo a vender el proyecto a una serie de coleccionistas que compran el trabajo con anticipación. Y de esta manera yo tengo fondos rápidos para producir este proyecto. Bueno, ahora estoy produciendo el nuevo trabajo en Carachipampa, en una zona volcánica de Catamarca. A la cual estamos yendo una preproducción en 15 días y después el trabajo en junio, julio del año que viene. Así que los espero próximamente a ver el resultado de este nuevo trabajo. Muchas gracias Charlie por la nota y usted no se mueva de canal porque hay más Gallery Nights TV. Gracias Joe por la nota y usted no se mueva de canal.